Ya llega el fútbol y vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Y dale, dale para este ver, te sigo en todas partes por él. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a La Emoción, en este martes soleado estamos en el Estadio Municipal de Deportes. Aquí se juega el encuentro correspondiente a la fecha 31 de la primera C. Luján y Esportivo Italiano, dos equipos que chocan con el mismo objetivo. Sumar de a tres para, en definitiva, seguir acrecentando sus chances de ingreso al reducido. Todavía falta mucho de cara al cierre de torneo, 38 jornadas. Esta es la número 31, pero para el Lujanero es vital sumar de a tres en su casa ante su gente. Después de lo que fue una victoria, el encuentro pasado en Cancha de Cañuelas, que le permitió otra vez volver a ilusionarse. Italiano, con algo más de margen, producto de algunos puntos por encima del equipo de la Basílica, llega con apellidos importantes y también con la idea de poder sumar en una jornada realmente muy, pero muy calurosa. Aparece Italiano, está el Azurro, ya aparece el elenco de Ciudad Evita. Aparece Luján, ya está el equipo de la Basílica. Con Duce y los brazos extendidos, con alguna plegaria. Ahora sí, movió García, ya están jugando el Lujanero y el Hachia. Carneiro, Maxi Piguin, Vargas. La mata y juega ahora Marecos. Pelota para García, es buena García en el área, el enganche va García, la mete al medio. Corta Santagati. Se viene Bulacio, la dejó para que juegue Bursac. Bursac y este centro, García, cuidado. El remate afuera. Lo molestaron hasta el final, al 9, tiro de esquina. La jugaron corta, la va a meter Bursac. Pelota por abajo, no pudo Marecos. Ahora Marecos le da al arco, un desvío. Interrumpió de Tomaso y arranca Duce. Y se viene Luján con Sánchez en la derecha. Pelota para el polaco, a explotar el espacio. Se viene Sánchez. Va el Lujanero por el primero. Pero Varela la quería, Duce no llega. Penal, dice el árbitro. Penal. Penal para Luján, marcó por Tichela. Las dudas que me dejan. Falta sobre Duce. En realidad, Caro, no me deja dudas. Para mí no fue penal. Pero es toda suya. En primera instancia, a primera vista, para mí no hay penal. Anticipas, ¿verdad? Duce. Pero no se ve una falta clara, me parece. Para mí coincido con Ale. Se tiene fe. Viene de convertir. Va Romino Montenegro. Tapó el arquero. Rebote. Varela. El arquero. Palo. De milagro se salvó Italiano. Lo que se perdió Luján primero con Montenegro. Y después con Varela poniendo la punta del botín. Lo desperdició Luján. Y ahora arranca el Azurro. Y va con Marecos. Atención. Marecos por afuera. La marca del vikingo Santagati. Pelota al córner. Tiro de esquina para Italiano. Otra vez falló un penal Luján. Otra vez se lo taparon. El otro día Pérez contra Cañuelas. Ahora Montenegro. Exactamente. Un remate anunciado. Muy centrado. De Montenegro. Potente pero sin dirección. Adivinó muy bien allí. Leo Grifo. Y la tapó excelentemente el ex Plandria. Un experimentado que en los penales. Sabe y mucho. Viene el centro. Tula la baja. Rull no pudo. Infracción dice el árbitro. Va contra Maxi Piguin. La tira larga y a correr. Va Marecos. Sale al cruce Mateo Piguin. Falta de Marecos. No dice el pito. Se viene Marecos. Pelota al medio. García. Solo García. Al medio. Corner. En el punto penal está García. Por detrás aparece Tula. Va Montenegro. El centro pasado. Tula al medio. Está gol. Gol. Gol de Italiano. Cristian Tula. Por detrás de todo. Ya había avisado el central. En 36. Lo gana italiano. Cristian Tula de cabeza. La pelota pasó entre varias piernas. Se clavó al palo izquierdo de Rull. Que nada pudo hacer. Ahora lo gana Sportivo italiano. La visita 1. Lujancelo en 36 por Cristian Tula. Lo decíamos Ale. Cabeceaba muy libre. Ganaba siempre Tula. En la otra área. Esta vez. Fue la tercera la vencida. Cabezazo de Cristian que pica. Se mete en el palo izquierdo. Tiene el Azurro. Mueve Varela. En marcha el segundo tiempo. El polaco. Va Sánchez. No pudo encontrar a Carneiro. Pero es una pared para él. Se viene Sánchez. La apertura con Duce. Falta sobre el polaco. Da ley de ventaja al árbitro. Duce hacia el medio. Va el topo con la de palo. Tapadón de Grifo. Tremenda tapada de Leo Grifo. Le va a pegar de zurda. Pérez y el centro. Grifo. Al tiro de esquina. Se animó Duce desde ahí. Iba Pérez para el toque corto. Apareció Leo Grifo. Casi lo hace Olímpico. El topo Duce. Se va a venir el centro. Viene el envío. ¡Es bueno! ¡Santagati! Grifo al córner. La cacheteó Grifo al córner. Se erige como figura el número uno Leonardo Ariel Grifo. Le ahogó el grito a Santagati que entró libre. El centro del chino. Bombeado al área del corazón. Qué bien sal Santagati. Manotazo de hecho justo para desviar a su Grifo. Otra vez Luján de arriba. Grifo con los puños. A buscar el polaco Sánchez. Mira el área. La pone de derecha el polaco. Pasadita. Grifo descuelga. La entrega para el chino. A ver Pérez. Va el chino. La dejó para el topo Duce. Otro de los buenos valores que tiene Luján. Se viene Duce. Pelota para el chino. Pérez en el área. Buen centro. Está el polaco. ¡Oh! 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 El de Luján cuando no. Apareció el polaco. Otra vez canta el polaco. Sánchez dice ahora. Luján 1. Esportivo italiano 1. En 24. La empalmó el polaco. Lo hizo el polaco Sánchez. La historia 1 a 1. Estado de gracia para el polaco que sigue convirtiendo. Sigue con la efectividad. Buen centro allí. Del chino Pérez. Pasado. La empalma. Muy bien de zurda. De aire. Sin dejarla caer. La pone en el palo. Izquierdo abajo. Estaba lejos. Grifo para sacarla al corner. Qué bien la agarra el polaco para mandar a guardar. Golazo de Gastón Sánchez. Es que han jugado poco. Sobre todo Marekos. Algo más. Bursac. Casi nada. Cabrera. La tiene Marekos. Va Marekos en el área. Va a ir a buscar Veraborda. Va el Puri. Va Veraborda. Ganó. Él contra todos. Veraborda le da de zurda. Lo tapó Tula. El árbitro marca el final. Se terminó el partido en el municipal. Luján y Esportivo Italiano. No se sacaron diferencias. La historia uno a uno. Muy dolorido Mateo Piguín. Con muchos gestos de dolor. No sé si no está llorando Mateo. Mire lo que le digo. Salió el preparador físico a atenderlo. Bueno. Primero felicitarlo por el gol. Y después. Es justo el resultado. Y la verdad que no. La verdad que no. Porque en el primer tiempo. Ellos nomás llegaron a esa pleta parada. Después. Creo que fue todo nosotros. Manejamos el partido. No tuvimos muchas. Secuencias de goles. Como por ahí otro partido. Pero. Tuvimos. Y fuimos. Pisamos más el área que ellos. Así que. La verdad que fue injusto. Pero bueno. También ellos. Supieron plantearlo. Lo esperaron atrás. Y bueno. Se dio así. ¿En qué crees que falló Luján hoy? No. Yo creo que hoy. La falla fue. En la pleta parada. En la marca. Y nada más. Porque después. Obvio que cometemos errores. En todos los partidos. Siempre se cometen errores. Por eso por ahí también nos convierten goles. Por cometer errores. Y nada. Creo que fue eso nomás. Después hoy. Hicimos un partido muy correcto. Creo que también. Ellos también hicieron su partido. Como te digo. Venían a esperar. Y esperaron el error nuestro. Bueno. Vos en lo personal estás en un gran momento. ¿No? Sí. Sí. La verdad que sí. Se dio. Convertió otra vez. Sirvió para empatar. Que bueno. Como te digo. Bronca. Porque tenemos que ganar. El local. Son los puntos que nos está faltando para estar ahí adentro. Porque el local nos falta ganar. Pero bueno. Tampoco se perdió. Y nada. Bueno. A pensar el partido que viene. Estaba la última. Se viene Alem. ¿Ya están pensando en eso? Sí. Sí. La verdad que. Como dije ayer. Hasta hoy. Era italiano. Ya después del partido. Ya pensaron en Alem. Y nada. Ahí tenemos que buscar los tres puntos allá. Con el plus que es un clásico. Y tratar. Como siempre. Hacer otro juego. Y ganarlo. Gracias. No. Gracias. Bueno. Así. Estamos cerrando una nueva jornada de fútbol. Nos vamos a reencontrar con un fin de semana muy pero muy cargado. Un placer Gustavo Calvo. Nos vemos el domingo. Partidazo. Con usted será el domingo allí en General Rodríguez. Gracias a todos por estar ahí. Se quedan en la continuidad de la pantalla de Para Esteve. Chau.